Bien, fíjense que estoy teniendo un poco de problema con mi internet, ahorita ya me conecté con el internet de celular, esperemos que ya de ahora en adelante no me dé problema la conexión, creo que es el problema aquí en mi casa. Buenas noches a todos los que se van incorporando, bienvenidos. Les decía que mi nombre es Glenda Panameño y que voy a estar a cargo de este diplomado a las 16 horas que vamos a trabajar y que es importante el tema de la plataforma, que ustedes estén trabajando dentro de ella los laboratorios que les voy a ir indicando y asimismo que es importante que se conecten a clases los 60 minutos que corresponden. Si bien es cierto, no se va a tomar asistencia, siempre hay alguien que está monitoreando que usted esté conectado los 60 minutos de parte de la empresa, es decir, todos los días, en la mañana, el día siguiente, ya están ahí monitoreando los minutos. Me dice Jensi que no me escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Sí, ok, gracias. Jensi quizás verifique si ha puesto el audio en su dispositivo para poderme escuchar. Gracias, gracias a los demás. Bien, otra cosa que también me dicen que les recomiende es que precisamente pongan su nombre completo o su nickname. Acá, así como aparece a mí, que me aparece inglés corporativo, que ustedes pongan su nombre completo, así como por ejemplo lo ha puesto María de Jesús Fuentes, Carlos Mario Zambrano, César Alexander López, por ejemplo, Jensi Magaña, ponga su nombre completo, así, ¿verdad? Por cuestiones de monitoreo de INSAFOR, ¿verdad? De repente hay un delegado que se conecta para ver que nosotros estemos aprovechando el beneficio de este curso y que ustedes estén cumpliendo con la asistencia, ¿verdad? Ya todos tienen su acceso, me imagino, a la plataforma. ¿Ya la revisaron? Ahí me levantan las manos. Bueno, sí, revisaron la plataforma, por favor. Eso, qué bien. Los que tienen ahí la cámara cerrada, ahí hay un botoncito. Excelente, muy bien. Entonces, en este momento les voy a mostrar pantalla para que veamos un poquito cómo van a encontrar ustedes las grabaciones, porque siempre vamos, si se fijan acá en la esquinita, estamos grabando la sesión, entonces todos los, en las mañanas, cuando están revisando el monitoreo de conexión de cada uno de ustedes, también es porque suben el audio que esto genera. Bueno, como a mí se me cortó, por ejemplo, cuando lo saludé, ya me está generando una grabación de como de cinco minutos, ¿verdad? Entonces, voy a tratar la manera de subir los dos audios para que quede evidencia de que se hizo un saludo, que hubo un problema de conexión, pero que ya después nos incorporamos normal a la clase. Y ahí van a salir las dos grabaciones. Ellos van a subir la grabación larga, ¿verdad? Donde vamos a dar el tema y donde estamos viendo lo de la plataforma, que es la que empezó como a las ocho y cinco, ¿verdad? Entonces, ahí ya a esas le van a subir esa grabación para los que de repente tengan problemas con internet en sus casas o en sus trabajos, que están todavía en el trabajo, o están en algún lado donde la conexión no sea muy estable, siempre queda la grabación ahí para que ustedes puedan escuchar la parte que ustedes hayan perdido. Siempre es bueno que si tenemos un problema de internet, verifiquemos en el minuto que nos desconectó, ¿verdad? Para saber de qué minuto podemos partir a escuchar la grabación, porque de repente no vamos a tener tiempo de estar oyendo la hora completa, ¿verdad? A menos que usted lo tenga y quiera refrescar algo a la hora de los laboratorios, ¿verdad? Entonces, a continuación, les quiero compartir pantalla para que conozcan la plataforma. Solo permítanme. Vamos a ver. Creo que por aquí tengo los detalles de su curso, pero acá estoy ya metida en la plataforma. Si ustedes se fijan y se salen para acá a la primera página, a la parte inicial, digamos, del curso, les va a cargar esta parte. Miren, son, el curso está dividido en 16 horas que se van a partir en cuatro secciones, es decir, cuatro semanas de cuatro días cada semana. Es decir, que solo vamos a tener clases de lunes a jueves, de ocho a nueve. Y los viernes se van a descansar y tienen fin de largo, porque nos volvemos a ver hasta el lunes. Entonces, descansan viernes, descansan sábado y descansan domingo. Por lo menos de recibir clases. Ahora, si usted no hace los laboratorios a diario y va a tocar el fin de semana, ponese el día con la plataforma. Pero sí es recomendable que lo vayan haciendo a diario, porque las secciones en teoría cierran los jueves. Entonces, la regla, digamos, es que la sección uno termine el jueves y asimismo el laboratorio que está asignado. Ya para el viernes, en teoría, debería de estar eso ya realizado por ustedes, ¿verdad? Y vos, Miguel, ¿tienen alguna pregunta? Veo la manito arriba. Sí. Ok. Si tienen consulta, me levantan la manito y yo con gusto les doy la palabra. Dígame, Miguel Ángel. No, quedó. Buenas noches a todos y facilitadora. No, quedó arriba de cuando usted preguntó que si se escuchaba. Ah, ok. Vamos muy bien. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Bien. Entonces, les decía, la sección uno es la introducción al marketing digital. La sección dos, vamos a ver las herramientas digitales. En la sección tres, vamos a ver estrategias de go to market y marketing táctico. Y en la sección cuatro, vamos a ver metodología INVO, ejecución y campañas INVO, ¿verdad? Y aquí hay un examen final, si se fijan. Pero les voy a mostrar cada una de las secciones. Si nos vamos a la introducción del marketing digital en la sección número uno, les va a aparecer así, como ven acá. Entonces, perdón. Y me sacó esta cosa. Vamos a irnos al panel de control. Cuando no encuentren el curso, váyanse al panel de control de su usuario. Y ahí ya les van a salir la lista de cursos y les va a salir el que ustedes pertenecen, ¿verdad? Entonces, entran así y entran. Nos vamos a tratar otra vez de entrar a la sección uno, a ver si no nos da problema ahora. Bien, ahí está. Entonces, aquí tengo que irme a la parte, vamos a ver aquí, donde está el objetivo. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de describir el principal propósito del marketing y las cuatro P del marketing mix. En la sección número uno, en la sección uno, perdón, de la sección uno, vamos a ver qué es el marketing, las principales funciones del marketing. Si ustedes se fijan, aquí ya hay material. Sin embargo, yo les voy a dar una presentación y se la voy a compartir en WhatsApp, porque aquí yo no la puedo instalar. Pero sí la comparto en el grupo de WhatsApp. Si hay alguno que no esté, me pones un número, por favor, aquí en el chat del meeting, de aquí de Zoom, para que yo se lo pueda compartir a la delegada y administradora del grupo, ¿verdad? Pero yo entiendo que a todos les mandaron el link para que se unieran, ¿verdad? Pero si hay alguno que de casualidad no está, es importante que ponga su número. Bien, entonces, acá ustedes van a encontrar un video, pero esta es una muestra. Este video no es la clase. Esta es una muestra que se pone en la plataforma para que se hagan una idea de cómo se va a ver. Pero aquí, en este espacio que ustedes están viendo aquí, donde se genera el video, es la clase esta que estamos teniendo ahorita, la que van a instalar. El día de mañana ya la van a encontrar instalada la grabación. Ya no les va a aparecer esto que dura tres minutos, ¿verdad? La demostración. Les va a aparecer la clase grabada, ¿verdad? Y así va a ser con todas las secciones. Acá ustedes van a encontrar, por ejemplo, el objetivo número dos de la lección que sigue, que es la de mañana, que es el marketing convencional. Ahí está, me está dando un error bien raro esta página. Ahí está. El marketing convencional versus el marketing digital. Y si se fijan, miren, aquí ustedes van a encontrar un laboratorio. Este laboratorio para el día de jueves ya tiene que estar hecho. Sí, ahí está, miren. ¿Cómo van a realizar este laboratorio? Pues con la información que se les presenta aquí, ¿verdad? En la plataforma y con lo que yo les voy a dar en contenido, ¿verdad? Incluso ustedes se pueden apoyar investigando también, no hay problema, para que puedan ustedes resolver su laboratorio. Bien, voy a dejar de compartir en este momento porque está dando un poquito de problema la página. Ya no es mi internet, aquí es la página ya. No sé qué le pasa a la página, pero me sacó, fíjense. Pero ya vamos a tratar de ingresar de nuevo para ver qué está sucediendo. Sin embargo, así como les mostré, así van a encontrar todas las sesiones por día. Y así van a encontrar los cierres de semana también. De todas maneras, si ustedes van teniendo alguna consulta o duda, no duden en escribirme al WhatsApp, porque yo ahí paso, ¿verdad? Todo el día. Yo doy clases en la universidad también, pero si acaso yo no les contesto de inmediato, es porque probable esté dando clases, pero a lo más yo termino, leo los mensajes y contesto de inmediato, ¿verdad? Yo doy clases dos horas el lunes, dos horas el martes, el jueves sí paso ocupada todo el día, doy en la mañana y en la tarde. Pero digamos miércoles y viernes, por ejemplo, paso libre y tengo bastantes horas libres en la mañana también. Bien, entonces ahí los voy a poder atender, ¿verdad? No vayan a tener ningún problema de escribir. Bien, entonces aquí creo que ya pude entrar, pero ahí les voy enseñando poco a poco cómo es que funciona. Es que fíjense que me da temor que por estarles mostrando pantalla me desconecte toda, pero vamos a ver si puedo. Permita. Ustedes me van diciendo si ven bien. Miren, acá, cuando ya le damos aquí en siguiente, aquí les aparece, miren, por acá. Este es el laboratorio que les digo. Aquí ya va la sección 2, miren, y aquí va el que vamos a ver, el social media. Aquí vamos a ver el SEO. Miren. Y por acá vamos a ver email marketing. Y en estos espacios que ustedes ven aquí, por ejemplo, a veces están los objetivos planteados y en cada, si se fijan, es un ícono como una película. Entonces aquí es donde encuentran material teórico, pero es donde van a encontrar la clase grabada, ¿verdad? En este ícono. En este, ¿verdad? Entonces así son las cuatro secciones. Voy a dejar de compartir y vamos a comenzar con el contenido número uno. Glenda Panameño es mi nombre. Para los que no me escucharon. Dice Edwin, en mi caso no, porque no me enviaron un usuario. No ha podido entrar a la plataforma, Edwin. No, no he podido. No me llegó al correo el usuario. Y está en el grupo de WhatsApp. Sí, ahorita ya estoy unido. Vaya, entonces hagamos una cosa. En el grupo de WhatsApp, por favor, ponga su caso, porque ahí hay una persona representante de la empresa que le puede ayudar, porque ya tienen que ayudar a más tardar mañana a la mañana, ¿verdad? Por lo que les digo de laboratorio, porque ahí va a ir viendo usted las clases grabadas y todo eso. Sí, sí, gracias. Vaya, ponga su nombre completo y ponga y corrobore su correo electrónico otra vez. Bien, veamos. Si hay más consultas por aquí, no. Vale. Voy a cerrar un ratito este chat. Bien. Entonces, acá les voy a compartir ahorita la presentación que vamos a trabajar en este momento. Permítanme, aquí está. ¿La vemos bien? ¿La vemos bien? Pues sí, creo. Sí, se mira. Excelente. Bien. Sí. Sí, se mira. Gracias, muy amable. Bien, miren cómo vamos a comenzar. Vamos a ver una parte de introducción. Como les digo, yo estas presentaciones las comparto para que ustedes puedan ir apoyándose con este material, ¿verdad? A la hora que hacen sus laboratorios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí, ahí están. Bien, en la parte de introducción al marketing, vamos a ver un poco los conceptos y los antecedentes. ¿Quiénes de aquí tienen alguna noción ya de lo que es el mercadeo? ¿Hay alguien aquí que esté estudiando la carrera? Vamos a ver, Carla Noemí. Cuéntenos, usted está estudiando mercadeo, ya terminó, ¿cómo es su conocimiento en el área? Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Sí, sí, ya, ya egresé. Ah, excelente. Colegas. Ya avancé un poco igual, ayer estuve, ayer hice el usuario y entré y avancé un poco ya en la primera unidad. En el laboratorio, ok, excelente. Bueno, ¿egresó de licenciada en mercadeo? Comunicaciones. Ah, comunicaciones. ¿En qué universidad, Carla? Don Bosco. Eso, ahí doy clases yo. Ah, mucho gusto. Por ahí nos vamos a ver topado en algún pasillo. Ah, pues ahí es donde yo estoy dando clases, solo que estoy en la facultad, en la escuela de mercadeo y en la escuela de diseño gráfico, ¿verdad? Se damos a la orden ahí. Ok, entonces Carla ya tiene una noción más o menos de la parte conceptual. ¿Alguien más? Gracias, Carla. ¿Alguien más? Silvia, a ver, cuéntenos cuál es su experiencia. Buenas noches, licenciada. Yo actualmente estoy estudiando licenciatura en mercadeo internacional en la Universidad de El Salvador. En la de El Salvador, es cierto, ahí tiene la internacional, pero en la nacional también, ¿verdad? Sí, no, no, de hecho, o sea, la Universidad Nacional. Ah, en la Universidad Nacional. Ah, ah, ok. Sí, correcto. Ok, es que hay una que se llama San Salvador, creo, ¿verdad? Universidad de San Salvador, algo así. No me equivoco. Yo creo que la Universidad de El Salvador es la misma, la misma Universidad Nacional. Sí, sí, la nacional sí sé que tiene mercadeo internacional. ¿Ahí está usted? Sí, ahí, ahí estoy estudiando. ¿Y en qué año va, me dijo? Tercero. El tercero, sí. Excelente, muy bien. Miren, lo bueno de ahora, ¿verdad? Es que la carrera ha avanzado bastante, es que hay unas que ya le incluyen, de hecho, tener este marketing digital, teórico y práctico, ¿verdad? Entonces, es muy bueno esa parte, ¿verdad? Porque van ustedes familiarizándose con esa área. Muchos acá, fíjense que empíricamente ya hacemos marketing digital, se los apuesto, ¿verdad? Porque el marketing digital tiene mucha, digamos, similitud con el tradicional. Lo que cambia son las herramientas. Pero los objetivos que persigue siempre son los mismos, ¿verdad? Y lo que cambia son como todas estas herramientas que la tecnología nos ha ido dando. Y eso es lo que vamos a aprender un poco acá. Ahora, entonces, les voy a compartir nuevamente la presentación para que hagamos un refresh para los que ya saben un poquito y para que los que no, pues, hagamos una parte de aprendizaje teórico, ¿verdad? Entonces, acá vamos a empezar con la pregunta que es el mercadeo o el marketing. Fíjense que normalmente hay muchos conceptos que se comparten en esta, digamos, en esta definición. Sin embargo, yo les traigo tres para que conozcan más o menos qué es y cómo he conocido también. Porque fíjense que yo, normalmente, el primero que ven acá, que es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores, es el que yo les digo a mis alumnos, miren, aprendas ese, ese aprendas, oye, ese es el que no se le tiene que olvidar porque ese es el que dice todo en bien pocas palabras, ¿verdad? Y después también les dice que el mercadeo analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar y de fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Por ahí oigo un micrófono haciendo interferencia. Si tenemos el cuidado de tenerlos apagados y si quieren decir algo, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra para que no interfiramos a los compañeros también. Por favor, por ahí veo un micrófono. No sé de quién es, pero está abierto ahí. Sí, gracias. Bien, entonces, según Philip Kotler, que es el padre, ¿verdad?, del mercadotecnia, consiste, fíjense, dice, en un proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Básicamente, si unimos las tres, obviamente estudia el comportamiento de los mercados y de los consumidores y lo que busca, pues, es tener una relación comercial, ¿verdad?, que logre tener un intercambio de algo con alguien, ¿verdad? Y normalmente es un producto, un servicio a cambio de algo. Y esto lo que anda buscando es, por supuesto, satisfacer todas las necesidades del cliente, ¿verdad? O sea que al final, lo que busca la mercadotecnia, además de darle rentabilidad a una compañía o empresa, es, por supuesto, tener contento a los clientes que consumen nuestras marcas, nuestros productos, nuestros servicios, ¿verdad? Entonces, ya conociendo un poco este concepto, por favor, si les van surgiendo dudas, anótenlas y las podemos ver al final. Vamos a hacer un taller de entrelazados. Y yo quiero que ustedes me digan, ya con estos tres conceptos que les acabo de decir, que tratemos la manera de decir en dos palabras. ¿Qué significa mercadeo ahora para ustedes? Con dos palabras. De todo lo que hablé, dígalo en dos palabras. Voy a ir uno por uno. Voy a comenzar con las que ya saben. Vamos a ver, Carla, Noemí. Más o menos, con dos palabras. Cubrir una necesidad. ¿Cómo? Cubrir una necesidad. Cubrir una necesidad. Vamos a ver, alguien más. ¿Quién era la otra? Silvia. Crear. Crear también la necesidad. Crear necesidad, dice Silvia. Vamos a ver qué nos dice. Quiero ver, levanten la mano, lo voy a dejar que lo diga, pues. Vamos a ver, Miguel Ángel. Pues apegándome a lo que usted decía, licenciada, dos palabras. Yo utilizaría producto y comprador. Producto y comprador. Muy bien. Vamos a ver quién más se atreve. Vamos a ver. Rompamos el hielo aquí. Vamos a ver, Julia, Patricia. Para mí, en dos palabras, sería comunicación y receptor. Comunicación y receptor. Muy bien. Elizabeth Pineda, vamos a ver qué nos dice. Para mí sería como decir al consumidor. ¿Cómo? Satisfacción al consumidor. Satisfacción al consumidor. Satisfacción al consumidor. Muy bien. Gensi Magaña. Me quitó la palabra, Lisa. Solo que yo decía, satisfacer clientes. Satisfacer clientes. Muy bien. César Alexander. Ventas y satisfacción al cliente. Ventas y satisfacción. Muy bien. Vamos a ver quién más. Vamos a ver. Podría ser el análisis del mercado y las ventas. Análisis de mercado, ventas. Muy bien. Gracias. Alejandra. Vamos a ver qué nos dice Alejandra. Estrategia, ventas. Estrategia de ventas. Muy bien. Gracias. Por ahí vi otro micrófono abierto. Quiero ver. No alcanzo a ver el nombre. Dinora de León. Dinora. Tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. En dos palabras. Posicionamiento de marca. Excelente. Posicionamiento de marca. Muy bien, Dinora. Vamos a ver. Jessica no había levantado la manito. Jessica Alejandra. Ajá. Pensé que a mí me estaba preguntando primero, pero sí. Yo había dicho estrategia de ventas. Estrategia de ventas. Estrategia de ventas. Muy bien. Gracias a todos los que han participado. Fíjense qué bonito es darse cuenta lo que un concepto largo puede ayudarnos a aclarar un poco en qué consiste realmente el mercadeo. A veces pasa que cuando no tenemos un conocimiento, digamos, teórico, pasa que, digamos, relacionamos el mercadeo con una tan sola cosa. Pero la verdad es que el mercadeo es súper amplio. A mí me pasa mucho en la universidad, por ejemplo, cuando doy clases de primer año. Porque los chicos llegan y es como estudiar eso porque piensan que hay trabajo, que digamos que hay una gran demanda laboral. Hay que sí la hay, pero no es que sea tan fácil tampoco ir y decir, mira, ya me gradué, aquí vengo, ¿verdad? Sino que es como un camino que hay que recorrer desde que empezamos con estas, digamos, inquietudes de querer estudiar esta gran, digamos, ciencia, ¿verdad? Y, pero pasa que también otra gran mayoría se mete a estudiar mercadeo porque le va bien en sus trabajos y porque están en ventas. Y entonces creen que el mercadeo solo es ventas. Y entonces toca como hacer como una prueba diagnóstica el primer día para orientar los que ventas es una de nuestras tantas funciones que tenemos como mercadólogo. No es lo único que hacemos. Tenemos como, hay por ahí, escuché una palabra muy importante que decía crear, crear estrategias. Otra que decía un posicionamiento de marca, buscar cómo activar una marca, cómo meter una marca al mercado más cuando es nueva. Y al final es una cosa de una ruedita y más con la tecnología de ahora. O sea, el mercadeo va avanzando a lo mismo que va avanzando la tecnología, así como medicina, ¿verdad? Va así. Avanza la tecnología, avanza la medicina. Entonces, así es. Y varias carreras han de estar en ese mismo, en ese mismo círculo, ¿verdad? En que entre más avanzamos, tecnológicamente hablando, hay muchos más avances también para las carreras, ¿verdad? O para las profesiones o para los oficios. Entonces, después de hacer este taller, que me pareció muy interesante todo lo que han dicho, acá les voy a poner una lámina para que vean el taller ya resuelto, que todo está muy bien, pero yo aquí les pongo otro ejemplo, ¿verdad? Satisfacer necesidades, que por ahí lo dijeron, comprender las necesidades del usuario y forjar relaciones con el cliente. Entonces, pasa que no, a veces no comprendemos realmente lo que el cliente quiere, pero no es que no queramos comprender, sino que a veces nos pasa que no conocemos bien a mi segmento de mercado. Entonces, en el área comercial, todo tiene que empezar por una buena segmentación. Cuando vamos a crear un negocio o cuando vamos a hacer un modelo de negocio, sea pequeño, mediano o grande, tenemos que conocer un segmento de mercado. No importa si la empresa ya está establecida y es un monstruo y es una gran marca. Si esta pierde el enfoque de quién es su cliente final, de nada le va a servir ser tan grande, porque no conoce ni a quién le tiene que vender, o ni a quién le quiere servir, o ni a quién le quiere cubrir sus necesidades. Entonces, es importante que tengamos nuestro segmento de mercado bien definido, porque eso es lo que nos va a ayudar a entender al cliente y a comprender realmente qué necesidades tiene y si yo como empresa, si yo como marca, se las puedo satisfacer. ¿Ya? Cuando yo logro todo esto, entonces voy a forjar relaciones con los clientes. Y esto de forjar relaciones es lo que decía el concepto de arriba, que ayuda a retener y a fidelizar a los clientes. ¿Verdad? Y no estar como todas esas marcas que nunca terminan de buscar clientes. ¿Verdad? Una buscadera eterna. Y no le veo nada de malo. El problema es que buscamos porque no tenemos clientes. Y no buscamos para crecer. La idea de buscar clientes, ¿Verdad? Y busque, Y busque, Y busque, es hacer crecer nuestra cartera corporativa, o nuestra cartera de clientes. Y no porque el otro mes no tengo a quién servirle. ¿Verdad? Sino que realmente sea por crecimiento para nuestra empresa. O para nuestra marca. Entonces, permítanme, solo quiero poner la carga rapidito esto, que ya veo que se me va a apagar. Como me moví de allá, desconecto todo. Bien, ahí estamos. Pasamos a la siguiente lámina. Y aquí un poco de las tendencias del mar. Las tendencias normalmente van enfocadas al tema de los cambios y la evolución. Como tendencia número uno está el marketing de contenidos. Formatos largos, fuentes fiables y mejor calidad. Si nosotros ahora queremos conocer más acerca del marketing digital, tenemos que entender, y como les decía al inicio, que es una herramienta del marketing. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo que saber crear. Por ahí decían la palabra crear. Si yo no genero un contenido que transmita lo que le quiero transmitir al público, de nada me va a servir tener todas estas herramientas. ¿No les ha pasado que de repente les recomiendan una marca? Hablemos de que les recomiendan un restaurante. ¿Qué es lo primero que hacemos ahora? ¿Vamos al restaurante o investigamos el restaurante? A ver, Carlos René, cuéntenos usted qué hace. Si ahorita yo le recomiendo un restaurante, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a ir a probar directamente? ¿O lo va a investigar antes? Lo que yo haría es investigar primero en redes sociales, a ver cuál es el récord de ese restaurante, qué tipo de comida venden, qué me pueden ofrecer, qué tipo de servicios, a ver. Los precios. Correcto. Más o menos por dónde andan y dónde están ubicados. Entonces nos ponemos a investigar, ¿verdad? Imagínense, lo primero que hacemos es buscar las redes sociales. Y si soy millennial, me voy a ir al Facebook. Pero si soy Z, me voy a ir al Instagram, ¿verdad? Y si soy baby boomer, me voy de un solo, los viejitos, ¿verdad? no van al Facebook, algunos. O si otro le pregunta, a mí mi papá me pregunta, él nunca va a buscar un restaurante en Facebook, por ejemplo, aunque tiene, pero él quizás me pregunta primero a mí, a ver si lo conozco, si lo he oído, ¿verdad? Sí, vamos a ver, ¿verdad? Y la generación X, licenciada, ¿qué haría? La X anda por Facebook también, ah, pero Twitter, también son bien Twitter, bien Twitteros, pero sí le gusta mucho el Facebook también, la X y la millennial son bien parecidas, bueno, yo soy millennial. Pero más bien migrantes, ¿verdad? Porque los generación X, hoy somos anteriores, pero no es la intermedia entre los baby boomers y los millennials. Correcto, correcto, estamos, están en intermedios ahí, gracias a Dios, todavía no estoy ahí, pero ya estoy a poquito, ya estoy así, a poquito, pero sí, muchas gracias. Normalmente son de 42, creo en adelante, ¿verdad Miguel Ángel? Sí. Tanto, ¿verdad? De 42 en adelante son los X, y de los 28 a los 41 creo que andan por los millennials todavía, ¿verdad? Dígame que sí, por favor. Usted es la que tiene la palabra, yo estoy la que es la experta. Yo diré que sí a lo que usted diga. Eso me gusta, me gusta. Fíjese de que sí, de hecho, si nos vamos por el tema generacional, mucha, y eso es bien importante mencionarlo en mercadeo, porque antes quizá, cuando yo estudié, por ejemplo, no le dábamos mucho, mucho valor a esta parte, porque no estaba tan arraigada la parte de las redes sociales, ni el WhatsApp, ya empezaba, pero no estaba así con el boom, ¿verdad de ahora? Entonces, me recuerdo que antes cuando nos ponían en clases a hacer talleres, nos decían, elija una marca, ahora segmenten, nos decían, y uno se tenía que imaginar, ¿verdad? De qué edad, qué edad, dependiendo de la marca que escogíamos, era como, bueno, si estos venden esto, yo creo que el público que buscan es esto, ¿verdad? Y empezábamos como, ahora no, ahora como decía Miguel, y como decía Carlos, si les dicen un restaurante, lo primero que van a hacer, es irlo a buscar en internet, en una red social, en Google, y van a irse a la red social, que más usan, por su generación, no quiere decir que no tengamos Instagram, yo tengo Instagram también, casi no lo uso, pero tengo, tengo Twitter, que ese ni lo sé usar, o sea, no lees nunca la gracia, pero ahí lo tengo, ¿verdad? Pero, el que más uso es Facebook, quizás por el tema generacional mío, ¿verdad? Y sí, lo primero que hago es ir a ver cuántas estrellas tiene, si tiene comentarios positivos o negativos, si no hablan de que muchos tiempos de espera, a dónde está ubicado, ¿verdad? ¿Qué tipo de producto venden? ¿A cómo lo venden? Y nunca debo de comparar, si encuentro que por ejemplo es una taquería, allá me voy a comparar a las taquerías que yo más conozco, ¿verdad? Eso sí me recomiendan esta, me voy a ir a compararla con el zócalo, me voy a ir a compararla con las que yo voy, a las que yo voy, ¿verdad? Y nunca, nunca va a faltar eso de que cuando no le vemos mucho contenido, nos da duda, imagínense, o sea, ni probamos la comida, pero como ya no vemos el contenido, ya no da duda de ir a probar la comida, y tal vez la comida es exquisita, pero ahí es donde viene la parte de quién ve las redes sociales, yo siempre he dicho, si usted va a tener un negocio, y va a tener redes sociales, aliméntelas, si no, no tenga, porque si usted no las alimenta, la imagen que proyecta, hacia su público, no es la que usted quiere proyectar, porque ahí es una página abandonada, dice, nadie le comenta, ya estar cerrado, desde septiembre no ponen nada, y así va, y nos empieza a entrar una cosa aquí, porque así somos los consumidores, vamos a ver qué nos aporta Carla Noemí, después voy con Carlos René, que vi la mano arriba también, ese detalle es interesante, uno a veces escribía marcas grandes, y hasta hoy, quizás uno la escribía el año pasado, y hasta hoy nunca le contestaron, y uno se queda como que esperando, y uno dice, ¿y qué pasó? ¿por qué no me contestó? ¿no lo vio? y quizás sale que lo vieron, en cualquier red social, pero nunca contestaron, es interesante ver cómo, algunas empresas, han trabajado bastante eso, y le voy a poner un ejemplo, yo pregunto mucho en Freum, cualquier cosa yo lo pregunto, y automáticamente, en menos de 10 o 5 minutos, en cualquier red social que uno escriba, ellos contestan, interesante ver cómo ellos están manejando, quieras o no, uno ve, y escucha a las demás personas, cuando tienen a cualquier problema o algo, dicen, no, es que voy a ir a Freum, voy a ir a Freum, y es admirable ver, y le voy a poner un ejemplo, a mi papá, entre los 50, a veces se le arruina algo, y dice, voy a preguntar a Freum, y dónde va a preguntar en Freum, le digo, aquí por el WhatsApp, me dice, y es una persona de 50 años, entonces, yo digo, si una persona de 50 años, estoy algo cerca, no crean, ha llegado, que tengo una fidelización tan grande, con la marca, y lograr, y lograr a una persona de esa edad, que le interese, porque yo le digo, mi papá mejor llama por teléfono, mi papá es de los que todavía usa el teléfono fijo, vaya, o sea, él, él hubiera llamado, él todavía quisiera llamar, a un teléfono, para que le den algún teléfono, de un comercio, se acuerda, que antes se llamaba al, 214, creo que era, y le daban el número, mi papá fuera así, le indigna, que ya no hayan directorios telefónicos, por ejemplo, pero sí, es interesante darnos cuenta, fíjense, cómo son las generaciones, una persona de 50 años, no está, hoy le digo que no está viejita, pero tampoco está joven, verdad, pero es interesante ver, que interactúa por WhatsApp Business, porque ahí, el que usa WhatsApp Business, es la empresa, verdad, es freon, en este caso, verdad, y que alguien interactúe por ahí, y se sienta cómodo, haciéndolo, verdad, gracias Carla, vamos a ver qué nos dice Miguel Ángel, ya se me perdió Carlos, ya no lo vi, este, aquí estoy, ah, ya lo vi, le doy la palabra a Miguel, o perdón Miguel, le voy a dar la palabra a Carlos, que la levantó primero, sí, más bien un comentario, ya lo vimos, vimos el, el marketing desde el punto de vista de las redes sociales, pero también, este, se me viene a la mente el marketing a través de las comunicaciones entre las personas, porque, si podemos decir de que, volviendo al tema de las, de los restaurantes, hay algunos restaurantes que no manejan redes sociales, pero sí, podría haber, o podría existir la situación donde, eh, yo podría ir a un restaurante, o ver, porque me llama la atención su, su fachada, y yo digo, ah, tal vez, venden buena comida, y tal vez comienzo a preguntarle a, mis conocidos, que si, qué les parece, que si han ido, o si me lo recomiendan, eh, esa podría ser una forma de hacer marketing, no solamente en redes sociales, ¿verdad? Correcto, de hecho, es, es una parte, Carlos René, que no va a desaparecer nunca, o sea, el marketing tradicional, no va a desaparecer nunca, ese siempre va a estar ahí, el boca a boca, el televisión, radio, bueno, miren, como tengo alumnos que son Z, cuando yo les pongo ejemplos, a veces en las clases, y les digo, vaya, por ejemplo, la radio tal, el, el, el locutor tal, dijo un día de esto, no sé, y todos se me quedan viendo como, y un día me dijo una, uno, ahí ese poco ha sido, link, nadie oye radio, ya, así me dijeron, y yo, me sentí tan, muy o no, que mal están, les digo, yo que, no, que es Purify, que no sé qué, me empezaron a decir, entonces, ahora, con mi, con, antes de darle la palabra a Miguel, con lo que dice Carlos René, sí, es cierto, Carlos, hay restaurantes, y vamos a ese ejemplo, que tal vez no tienen redes, pero eso no quiere decir, que sea del todo bueno, a veces, yo no, le voy a decir algo, que les digo a mis estudiantes, de marketing uno, las redes sociales, ya son parte, de nuestra, de nuestra, carrera, y de, de la vida comercial, y el que no tiene, tiene, mucho porcentaje, de fracaso, le voy a decir, por qué, porque para eso, se segmenta, y lo que se hace, es que se escoge, la red adecuada, es decir, que hayan siete redes sociales, no quiere decir, que las siete, me van a servir, a mi marca, o a mi empresa, yo voy a elegir, la que me va a servir, entonces, ahora, si usted me dice, sí, pero hay restaurantes, que no tiene, habría que ver entonces, cuál es el segmento del mercado, si me dicen, que es la silenciosa, la generación silenciosa, que ya son los, que son más mayores, que los baby boomerangs, ahí, entonces, yo le podría decir, ah, por eso no tiene, tal vez, tal vez, pero, mi carrera no me permite, aprobar, que un comercio, no tenga redes sociales, pero digamos, de que podría haber, que un restaurante, su, su, su segmento, sea la generación, más mayor, pero aún así, habría como que hacer, un diagnóstico, y decirle a esta marca, solo con esos señores, se quiere quedar, con esta gente mayor, o quisiera llegarle, a otro segmento, porque a lo mejor, tienen producto, para poderle llegar, aunque sea a los baby boomer, y a los equis, me explico, ya si, si se le orienta, y se le asesora, ya se escoge, pues que abra Facebook, por lo menos, porque el problema es, quién es la generación, a la que le vendemos, verdad, vamos a ver Miguel Ángel, gracias licencia, a los estudiantes, les hubiera dicho, que no se puede vivir, sin radio, yo sé, usted, mire que terrible, me muero, cada vez que, y a veces, yo le quiero poner, ejemplos de marcas, de antaño, y nada, o sea, me toca, actualizarme, con la música de ahora, y con los anuncios, de ahora, bueno, un alumno, hace poco me escribió, nos vamos a quedar sin trabajo, los mercadólogos, vamos a desaparecer, y yo, ¿por qué? le digo yo, y me manda un TikTok, del McDonald, mire, este, esta publicidad, toda es virtual, y el, pero el niño está, casi que deja la carrera, ese día, vea, yo, no, perece, cáliz, o sea, no vamos a desaparecer, porque el marketing tradicional, nunca va a desaparecerle, va a haber un momento, que McDonald, va a decir, sí, me está funcionando, esta publicidad virtual, pero, no podemos perder nunca, la personalización, de nuestras marcas, siempre va a haber una persona, de carne y hueso, detrás de eso, pero continúe Miguel. Gracias, también, me surgen dos inquietudes, será una percepción personal, quizá equivocada, o muy personal, que se siente, que en el tiempo, ahora las generaciones, son más cortas, quizá las generaciones, antes duraban más, primera inquietud, y segundo, en relación a todo eso, pensar que si, las generaciones, han ido cambiando, en cuanto al tiempo de vida, o que estas duran, mientras aparece, la nueva generación, o una subgeneración, que como una subcultura, se va también, desarrollando, etcétera, será que también, lograr, un éxito, en el trabajo, de marketing, está asociado fuertemente, al tema de cómo se conecta, y quisiera usar esa palabra, para conectar, las marcas, o los públicos, los segmentos, que usted, pues, nos está ilustrando, en relación a esto, porque también, acaba de pasar, por ejemplo, Super Bowl, y usted, recordará, que como esfuerzo, de marketing, cada vez apoyado, un poco más, con el tema publicitario, creativo, etcétera, por la cantidad, de gente, que visualiza, ese evento, a nivel global, cada vez, se van volviendo, más creativos, de hecho, se diseñan, comerciales, o spots, de marcas, y de las marcas, pues como bien, usted nos indica, pues cada vez, más globales, más grandes, y pagan millones, para poder pautar, en esos 15 minutos, o en la pauta, publicitaria, que se aprovecha, en un evento, tan global, como el Super Bowl, entonces, destacaría, eso como la segunda parte, el tema de, de qué manera, se está conectando, o logrando conectar, con los segmentos, a los que se quiere dirigir, sencillamente, eso es la inquietud, gracias. mi amable, por su aporte, fíjese que sí, de hecho, yo también, he percibido, un poco, esa parte, de que como que, se están volviendo, más cortas, yo tengo una niña, por ejemplo, que tiene cuatro años, yo creo que ella, creo que ya le llaman, generación alfa, creo, a la de ella, no estoy segura, porque he investigado, en la taxonomía, pero aún no me aparece, pero imagínese, ella es del 2018, ¿verdad? y como usted dice, las generaciones, como van, van saliendo, y es que mire, todo lo tenemos que relacionar, también, con la parte tecnológica, es increíble, el avance de la tecnología, que, que uno de padre de familia, hasta aprende, nosotros acabamos, de ingresar a un colegio grande, la tenía, la tuvimos, yo la metí al kinder, a mi hija, desde que cumplió un año, cumplió un año, un sábado, y el lunes, ya estaban en colegio, y era agosto, y me dijeron, no mire, pero ya va avanzado, no me importa, que termine, de agosto, hasta donde lleguen ustedes, y llegaban hasta diciembre, así que estuvo, un buen rato, después pasó a iniciar el 2, vino la pandemia, ni modo la tuve que sacar, pero yo la pasé entrenando, todo ese año, porque yo decía, que cuando todo acabara, la iba a meter a iniciar el 3, aunque no hubiera hecho el 2, y en efecto, la llevé al kinder, a otro kinder, y me le hicieron un examen, a sus 3 años, no tenía ni los 3, tenía 2 y medio, cuando la llevé, en el 2021, y cuando la llevé, me dijeron, mire, pero es que si usted quiere, que esté en inicial 3, cuando no ha cumplido los 3, tenemos que hacerle una evaluación, hágarsela, yo bien picándome la vea, hágarsela, y se la hicieron, y me la agarraron, fíjense, en inicial 3, en ese kinder, hizo kinder 4 también, y ya este año, nos pasamos a colegio grande, que mi sorpresa fue, que cuando llegué, me dijeron, mire, si es muy buxa, está apta para ir a kinder 5, pero no podemos agarrarle en kinder 5, por la edad, como le dije yo, pero si ya va a cumplir los 5, en agosto del otro año, que era porque fue el año pasado, a finales, verdad, y me dijeron, sí, pero, y mire, súper lista, porque también, como los niños, tienen que aprender a ir al baño, y todo, para que los agarren en colegio grande, entonces, pues no, me dijeron, es súper lista, y todo, me hizo pruebas de kinder 5, todas las pasó, me dice, pero, no podemos, porque cumple hasta agosto, y el MINED ha puesto que hasta abril, ay, yo miren, yo indignada, yo decía, ay Dios mío, va a ser un retroceso, decía yo, pero realmente no, o sea, al final tuvimos que aceptar, porque era una disposición del MINED, o sea, que tarde o temprano, me iban a hacer lo mismo, quizás en el otro colegio, cuando pasara primaria, que se yo, entonces, no se pudo, y varios tuvimos el mismo caso, porque de ese kinder, íbamos varios para ese colegio grande, lo que le quiero explicar, miren, es que esta generación, es altamente tecnológica, altamente tecnológica, mi hija no sabe leer, no sabe escribir, pero sabe poner la clave de mi teléfono, porque se ha prendido visualmente el teclado, y se puede los números, y cuando se le olvidan, me pregunta, mamá, la clave, así, y usted le empieza a decir uno, cinco, y ella lo empieza a poner, porque sabe cuál es el cinco, y sabe cuál es el uno, y no sabe leer, ni escribir, y cuando ya entramos a este colegio, nos dimos cuenta de muchas cosas, que van a tener que hacer, mi hija tiene Teams, y no sabe leer, y escribir, y tiene Teams, tiene, como le dan robótica, informática, tuvimos que hacerle una, crearle su usuario, en una plataforma, que es de T-box, tuvimos que crearle otra plataforma, para las clases de inglés, que son de Neo Geographic, y así vamos, ahorita en eso vamos, porque estamos en febrero apenas, ¿verdad? Pero ya está, bueno, nosotros con mi esposo, estamos aprendiendo cosas nuevas, porque cuando nosotros llevábamos inglés, no sé nada que ver, y en esa plataforma, es una maravilla, lo mismo con la informática, y la robótica, bueno, nos han mandado hasta tutoriales, a los papás, que somos milenial, y hay papás ahí, este, quiero ver, la que van, los que son de 25 para acá, esos son los Z, ¿verdad? Hay papás Z ahí, que es la misma, Mica, o sea, todos estamos aprendiendo, y hasta como tenemos los chats, de los papitos, y las mamitas, todos estamos como, Dios mío, ¿y aquí qué hago? ¿y este padre? O sea, imagínense, imagínense esas generaciones, ¿qué? son extremadamente avanzadísimas, entonces, como van avanzando la tecnología, por eso es que se van acortando, Miguel, por eso es que se van acortando, yo le aseguro, que los que van a nacer este año, ya no van a pertenecer a la alfa, seguramente van a pertenecer a otra, habría que ir viendo, cómo van cambiando la taxonomía, ¿verdad? Y la otra inquietud, ¿me recuerda cuál era? Bueno, en relación, es que cada generación, con sus particularidades, como usted las ha descrito, va también evolucionando, en esa manera, en cómo conecta, o cómo se establece, y el mercadeo, pues por ende, tendrá que ir entendiendo, ¿verdad? Esas formas, esas maneras, medios, como es el objetivo de este curso, para poder conocerlas, para poder conectar mejor, con las, con los segmentos. Correcto, correcto, sí, es que, de hecho, la segmentación es, ya le voy a dar la palabra, Georgina, la segmentación, es, súper necesaria, es algo que no, es que no podemos dar un paso, y fíjese, y la segmentación, es algo súper tradicional, ¿verdad? Pero no se puede dar un paso, si no tenemos segmentado nuestro mercado. Yo le voy a decir algo, cuando nosotros decidimos ese colegio, la verdad, verdad, Miguel, le voy a decir la verdad, ni siquiera estaba en nuestras opciones, ni lo habíamos contemplado, yo quería uno, mi esposo quería otro, él quería el de donde él salió, yo quería de donde iba a salir, y como no nos poníamos de acuerdo, me empezó, y de esto hablamos, ¿qué es esto? Es de novio, y como no nos poníamos de acuerdo, un día me dijo, ¿sabes qué? Busca otras opciones, y vamos a ver más allá de lo que conocemos, y casualmente iba pasando como el Instagram, nunca me meto a Instagram, y ese día me metí al Instagram, y me salió la publicidad de este colegio, que es el Iseo Salvadoreño, y había un open house súper cercano, a la fecha que estábamos, y yo dije, voy a ir aquí, y dije yo, aunque sea este, para que vea que busque algo, dije yo, y me fui, y le dije, mira, y este open house, ya me inscribí, vamos, no le miento, Miguel, el marketing que había hecho ese colegio, era tan espectacular, que de ahí salí diciendo, no quiero algo menos que esto, si a mí otros colegios me ofrecen, tiene que ser de esto para arriba, ya no quiero ver, o sea, lo que yo vaya a ver, tiene que ser de esto para arriba, porque fue algo espectacular, y le digo, seguimos viendo, y salíamos, hasta fuimos, vaya al mío y al de él, y ya no, ya no, ya no y no, y teníamos años, tengo 15 años de estar con mi esposo, contando hasta los de novia, no, eso solo de casado, o sea, tengo 20 años con él, y venimos peleando hace 20 años, para decidirnos con uno, que no era, ni siquiera opción, permítame un segundito, permítame un segundito, ¿Qué es lo que se hace con alguien que les avanzó a trabajar? No, te quiero estableceros. No, CSV, perdonen que se me despertó la niña entonces le decía es un marketing tan espectacular una cosa tan preparada lo que ellos hicieron fue una cosa tan impresionante nos vendieron o sea nos llevaron al tours nos enseñaron todas las aulas mire a mi le digo solo entré y ver todo aquello haciendo esas aulas tan espectaculares todas tenían pantallas de 67 pulgadas tenían baños adentro para niño y niña mi hija no iba a tener que salir sola al pasillo a buscar un baño ni nada por el estilo entonces todo ese marketing que prepararon es porque quieren vender el servicio permítanme entonces al final fue una buena para nosotros fue una buena experiencia para ir cerrando le voy a dar la palabra a Georgina que nos quería aportar hola buenas noches yo también tengo dos dos niños uno de una niña de cuatro y un niño de seis la niña de cuatro bueno el niño de seis está empezando a leer ya lee digamos que ya más o menos pero la niña de cuatro pues este es primer año que ella va a la escuela e igual nos hicieron crear usuario de T-box crear usuario de una plataforma de inglés también y ella cuando quiere ver sus videos en YouTube o qué sé yo como no puede escribir ella lo que hace es que pone el microfonito y le dice la palabra y ya le tira el video cosa que ni yo sabía cómo es que eso se hacía y es tan impresionante también lo de la segmentación que usted dice yo tengo un negocio propio y pues yo lo que hago es para atraer clientes mi negocio es de venta de lencería para dama yo lo que hago para atraer clientes y como ya es como ya una generación marcada ¿verdad? ya la generación baby boomer ya pues digamos que está descartado ya ellos ven eso como un tema tabú entonces ¿cuál es mi marketing? por así decirlo poner música en tendencia poner canciones que estén en tendencia el reggaetón el perreo entonces eso usar los hashtags también eso que hace que las búsquedas se relacionen a lo que uno ha escrito entonces todo eso solo aportando ¿verdad? a la información que usted estaba brindando que es bien importante también la segmentación ¿verdad? y que como usted dice las generaciones se van haciendo más cortas porque la tecnología o sea día a día va cambiando dentro de unos cuatro años ya ni siquiera va a existir el micrófono sino que ya va a existir otra aplicación para que los niños busquen ya va a ser como que más fácil entonces ahí es como que las generaciones se van acortando porque la tecnología va avanzando ¿verdad? no le escuchamos doctora es que no me abría el micrófono perdón sí justamente gracias por su aporte ay ya no me siento sola yo en esta en esta nueva batalla que llevo ahí con la tecnología sí fíjense que realmente viendo un poco también sobre el comentario y con esto vamos a cerrar porque pues yo realmente una hora no la siento yo casi siempre pido que me dejen dar dos pero en esta ocasión fue una hora la que se aprobó en el curso fíjense de que aquí lo que dice Carlos me parece interesante como en el tema de segmentación se debe considerar qué tipo de personas se encuentran en cada red social sobre el tema de las edades por ejemplo ahora dice cómo se debe preferir una que otra red social en relación a edades o poder adquisitivo miren aquí lleva como muchas cosas o sea porque la edad es bien bien fundamental para lo de las redes sociales que vendo también porque tengo que saber quién es mi segmento de mercado o sea al final entre entre cuánto y cuánto de ingreso debe de tener esta persona para ser un cliente para mí verdad yo les digo a mis estudiantes porque normalmente tenemos como y digo tenemos porque a mí aún todavía se me sale tenemos la la particularidad de que cuando algo tiene un precio alto tenemos usamos la palabra qué caro verdad o no ay qué caro decimos hoy hoy bueno hay que hablar lo que hoy todo está caro verdad hoy ha subido un montón de precios varias cosas pero no nos vayamos a la parte de la canasta básica ni el combustible digámoslo así sino vámonos a un producto o servicio que consumamos o que queramos consumir y de repente decimos uy qué caro decimos yo pienso esa soy yo y lo pienso como cliente y como mercadóloga que no es que esté caro simplemente es algo que yo no puedo pagar verdad entonces no soy segmento de mercado de ese producto porque no lo puedo pagar verdad entonces por ejemplo volviendo al ejemplo que les decía cuando nos decidimos del colegio y con esto cierro cuando me dice buscaba otras opciones me incluyó las opciones de los precios altos de las escuelas de acá del país bilingües llámese la alemana llámese el liceo francés y también me dijo la británica cuando a mí me mandan las ofertas académicas por supuesto que no soy segmento de mercado para ellos para nada porque los precios superan superan o sea lo que yo podría pagar sin problemas de endeudamientos me explico es decir de que me podía endeudar y pagarlo seguramente sí pero hubiera me hubieran dado el crédito seguramente sí me lo hubieran dado pero el problema es que yo no quería vivir y trabajar solo para pagar el colegio yo porque yo sé que hay otras oportunidades en estos colegios de clase media que le iban a dar herramientas a mi hija para tener muchas puertas abiertas acá en el país y fuera pues porque los maristas son internacionales tienen hasta universidades fuera del país igual que los salesianos que de hecho el Don Bosco era una de mis opciones por la universidad entonces no soy segmento pero porque existen estas escuelas aquí en el país porque hay un segmento que sí lo puede pagar si no no hubieran venido acá a poner estas escuelas tan grandes verdad voy a cerrar con el comentario y aporte de Carlos Mario bueno buenas noches me escucha si lo escucho si es que estaba yo pensando a propósito de que estaban ustedes hablando de la segmentación y como ciertas generaciones prefieren cierto tipo de redes sociales y otras no entonces me estaba haciendo la pregunta sobre el tema de pautar pautar anuncios en estas redes sociales y como dependiendo lo que usted estaba diciendo como dependiendo lo que yo quiero vender puedo preferir cierta hacer pautar mi anuncio sobre el producto que quiero vender como debo preferir ciertas redes sociales que otras redes sociales de acuerdo a lo que usted estaba diciendo capacidad adquisitiva etc porque creo que yo he visto algunas personas que quizás han cometido este error de que solo porque hay una moda de por ejemplo TikTok o por otra red social es popular en el momento la gente se pone a pautar ahí sin pensar que quizás su nicho de las personas a las cuales pueden o están interesados en el producto que quieren vender no se encuentra en esa red social entonces estaba cayendo a la cuenta por todo lo que están diciendo ese era mi comentario nada más buenas noches gracias Carlos Mario mire que buen cierre y tiene toda la razón yo también conozco muchos emprendedores y empresas que justamente no es su nicho y están en TikTok metidos entonces el tema aquí también es la importancia de tener una persona como community manager que le vea las redes sociales si usted tiene el presupuesto para pagar a una persona que le vea las redes sociales estén todas si quiere porque la cosa es darle contenido darle mantenimiento realmente dar información relevante a los clientes a los consumidores etcétera entonces al final si pueden porque miren por ejemplo The Coffee Cup es un segmento súper amplio y fíjense que ellos tienen TikTok pero yo le voy a decir algo ellos ocupan el TikTok para generar contenido es decir no pautan ahí sino que hacen los videos y los suben al Facebook porque ese es su puerta esa red entonces hay que como si quiero como estar de moda por decir algo verdad hay que ver para qué me puede servir la herramienta pero sin descuidar la que de verdad llega a la transmisión a la gente que le tiene que llegar verdad pero bien tenemos 15 horas más para poder seguir con el contenido así que nos vamos despidiendo les agradezco porque se quedaron unos minutos más gracias a los minutos perdidos que tuvimos al inicio y los recuperamos y nos vemos mañana siempre a las 8 en punto verdad y por favor cualquier inconveniente de conexión no duden en escribir en el grupo de WhatsApp pasen feliz noche y ya cuando terminemos la presentación 1 yo se las comparto que la estaríamos terminando mañana en la primera media hora ¿verdad? feliz noche se cuidan nos vemos mañana feliz noche muchas gracias mucho gusto a todos buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches gracias gracias